Hola, buenas, soy Naluño y hoy estamos en GGWPBAR, ha sido una odisea desde que ha salido adelante, ha abierto oficialmente ayer, espero que me invitaran el miércoles, pero no pude ir, tuve compromisos, pero estamos viendo un sufrimiento de los sitios dedicados a los gamers, más centrados en cuanto a lo que alrededor de su afición, ya hemos visto el Pixelbar y ahora vamos a ver el GGWPB, que es un restaurante más pesado en comer que un bar de copas, vamos a ir yo. Esta parte la grabo por encima porque no me parece bonito grabar en pleno recinto donde se vea más gente, pero además menos en un local que ha abierto hace poco. Antes de seguir, debo decir que las expectativas que tenía eran tirando a bajas, y tengo un motivo para ello, llevamos un tiempo donde el sector de los videojuegos está degenerado por sobreexplotación del gimmick, tanto por empresarios que se apuntan sin tener más ideas que lo que sacan de un estudio que se sume en un par de informes de formes sobre el mercado del videojuego, y de adolescentes que se centran tanto en el videojuego que no saben dar un producto adolescente sin que suene a videojuegos, dejando de lado una imagen nefasta de eternos adolescentes misógenos a los que empresarios con más ganas de ganar dinero que de ofrecer algo bien, basan su producto en eso antes que en la calidad, sabéis de qué empresa se me refiero. GGWP por suerte no cae en esos tropos, pues aunque centrándose en el factor del videojuego como un gimmick que hay que vender, no deja que las fases de negocio sean eso, y se centran en dar un buen servicio a los que pasan por ahí, y deciden entrar sin saber nada. Lo primordial es la comida y el servicio, y siguiendo las cosas que uno aprende de ver más de tres temporadas de Top Chef, y varias de pesadilla en la concedina, tanto en su versión de Estados Unidos como en la versión de España, puedo decir que ambos destacan de sobremanera, con muchos puntos en los que mejorar, pero que también hay muchos puntos que están excepcionalmente bien. Fuimos tanto mi hermano como yo, y nada más entrar, no sabíamos si esperábamos a que nos tenían que sentar o nos sentábamos nosotros. Doy a la pista, poned un letrero para esas cosas. Buena formalidad. En un minuto, uno de los camareros nos explicó la idea del restaurante, donde todo tiene una temática de juegos, algo que ya hemos visto en cosas como el Pixel Bar, pero ellos se centran más en la comida que en ser un bar de copas, algo que yo, como una persona que no bebe nada de alcohol, agradezco mucho al ofrecer una alternativa de entretenimiento gamer más calmadico y sin necesidad de tanta presencia de alcohol. Un punto para vosotros. La decoración sigue las líneas básicas de los finis y los decorativos gamers, cosa que es todo un acierto, a lo que se llenan en unas mesas cuadradas todas decoradas con temática freaky. Yo decidí escoger la mesa de Legend of Zelda Link's Awakening de Game Boy Color, una maravilla, y es bastante acertado, aunque también hay otras cosas freaky como el Señor de los Anillos, y, oye, os voy a dar un punto por coger una mesa y ponerle temática de Monster Hunter. Eso es bueno, eso es muy bueno. Demuestra que sois gente que sabe lo suficiente en el sector desde el punto de vista de aficionado y no es simplemente el típico empresario que lo ha cogido por sí. Llega el momento de la carta y está en una tablet Android, y aunque al principio es una muy buena idea, hay que pulir mucho el tema para que sea una gran idea en cuanto al tema de fiabilidad, con cosas como que se actualiza la carta al momento mediante un servidor interno propio que ayudaría a decir las cosas que quedan en el menú y también si hay algún tipo de cambio. El hecho de que sea una carta electrónica te permite hacer cambios más al vuelo sin tener que reimprimir nuevas cartas. Aún así, debo decir que es bueno que tengan en las inscripciones de los platos los alerjeros. Yo soy alérgico a las gambas y esa parte a mí me ha llegado muy bien porque me gusta no tener que ir preguntando por tema de mi alergia. Hay algunos camareros que según un restaurante se lo toman bastante mal. ¿Puede que una carta impresa haga las veces mejor? Es posible, pero ya que usáis en la tablet, intentad aprovechar la forma de pagar con pipan y desde luego ahí se va a ir casi todo el dinero del partner. Lo importante es la comida. Todo tiene una referencia a videojuegos y al menos lo han pensado lo suficiente como para que tenga todo el sentido del mundo y sean referencias fáciles de pillar. Lo que sí es que hay poca selección de comida y es todo estilo americano, sin apenas ningún plato de cuchara, por decir casi ninguno que haya visto, con mayormente hamburguesas y sándwiches, perritos calientes y algún que otro plato propiamente que califican de segundo. Por suerte no faltan todo tipo de aperitivos para compartir que apropiadamente ponen la sección de cooperativo. Ese punto me gusta. Pero Naru, ¿qué tal ando de sabor? Es lo que me tenéis que estar preguntando. Y es que el sabor de la comida, si bien no llega al rating de Estrella Michelin o Azul Repsol, que son un poco más fáciles, sí que es muy superador a la media del tipo de restaurante al que se suele ir normalmente. En mi caso pedí, y si me acuerdo bien de los nombres, palitos de Chocobo, que son los fingers de pollo, patatas al aliento de Charizard, unas patatas bravas, hamburguesa Sweet Cooking Monster, que es una hamburguesa de pollo cabra caramelizada y creo que queso crema, y un perito caliente, Spiro, que admito que el nombre me ha encantado porque soy muy de Spiro, y también los anillos de Sonic, que son aros de cebolla. Muy rico todo, así en general. A pesar de ello, no se han quedado los básicos de las recetas, porque los aros de cebolla estaban blandos para mi gusto, yo soy de crujiente, pero a pesar de ello el sabor era excepcionalmente bueno. Vale, solamente bueno, no tanto. Pero a partir de ahí es donde la calidad de la comida despunta de sobremanera. Las patatas bravas tenían un pimentón en sus salsas, que le daba un matiz aromático casi ahumado, que a mí me encanta. A mí es que me encanta el pimentón y me gusta el buen picante. Así que es ideal. Si te gusta el picante, esas patatas bravas son bastante agradecidas. No tanto como otras más preparadas, como las que una vez vi a ver al chicote en la tele, pero hoy están muy bien. Son muy diferentes. La hamburguesa era de pollo con caramelizada y queso crema, con un tinte azul en el pan. ¿Por qué? Soy Cookie Monster, vosotros las galletas. Pues vale, pues bien. Muy bien. A pesar de eso, el pollo por sí solo no estaba muy allá. Eso hay que decirlo. Pero en combinación con la cebolla y con el queso crema, estaba lo más rico que he probado en mucho tiempo. Y luego había un despiro, que es un perrito caliente picante, con salsa bastarda, jalapeños, nachos y queso, si me acuerdo perfectamente. Y joder, estaba rico y picante. Consigue un buen sabor con una carga de picante, que normalmente muchos suelen olvidar. Y yo arriesgo que haya bastante picante, porque normalmente cuando es picante, fuera de las patatas bravas, nadie pone picante. Y yo, es algo que realmente me gusta que haya picante en las comidas. Eso sí, lo más destacado, lo mejor que he probado, son los palitos de Chocobo, los fingers de pollo, y que la diosa Gilead me fulmine ahora mismo, si no eran los mejores fingers de pollo que he probado en mi vida. Dios mío, estaban deliciosos. No, en serio, he colapsado el micro solo con esto. Era genial. En total, todo esto nos salió por algo menos de 30 euros, pero claro, los fingers de pollo ya eran por gula. Ahí sea de paso. Éramos dos personas y íbamos en plan carta para probar un poco de todo. Pero, en general, te saldría entrante. Y una hamburguesa sencilla por 12 euros, que no está nada mal, hamburguesa y fritivo, te saldrían 15 euros aproximadamente con bebida. No es lo más barato, vamos a ser realistas, pero comer fuera no lo es. Y es muy complicado encontrar un sitio donde comas bien y te den algo temático por menos de 20 euros. No sales con hambre, eso desde luego. Sales bien comido con unos 15 euros en plan carta. Uff, excepcionalmente bueno. ¿Era todo perfecto? Para nada. Había muchos fallos que esperemos que se sostienen y que son fácilmente achacables a los primeros días del negocio. El espacio estaba relativamente mal distribuido y no había espacio entre las mesas. Tenía muchísimas mesas en un poco espacio. No es lo más coherente si quieres que el servicio vaya fluido, que no haya tropiezos. Y sobre todo mi hermano tuvo que moverse más de una vez. Yo tuve que moverme una vez porque no conseguíamos sentarnos lo más cómodo. O durante mucho tiempo porque era a veces estrecho. Lo siento mucho. Tampoco me ha gustado que en platos donde se puede usar el cuchillo, como por ejemplo el de la hamburguesa, el plato sea de pizarra. Que entiendo que debas darle un aspecto más moderno, más elaborado a tu presentación de los platos, pero yo no usaría pizarra donde se usa un cuchillo porque te da una sensación a ser muy rara. Y no aporta nada. Un plato cuadrado de plástico te hace las mismas gracias y queda igual de bonito. Yo solo digo eso. A mí me encantan los platos cuadrados para hacer presentaciones de un plato un poco más elaborado y cuidado. Aún así, está muy bien. En general, el servicio fue generoso. Fue bastante rápido, salvo un plato que tardó en apagrecernos. Así que, salvo eso, son cosas de los primeros días que esperamos que se solucionen. Por último, el banco de tiempo donde jugar. Donde para poder jugar hay que consumir. Tú no puedes jugar si no consumes. Te dan tiempo cada vez que haces una consumición y para hacerlo efectivo te tienes que registrar con tus datos. Te piden el delay, la dirección y esas cosas. Que en su momento anunciaron que habría una tarjetita. No la hay. No sé dónde ha quedado, pero bueno, mientras puedo usar el tiempo. Allá vosotros. A mí, con todo lo que he pedido, me corresponden cerca de unas tres horas que usar en PC Gaming bastante buenos o en consolas. Con lo que ya tengo una excusa para jugar al Smash o al Sing Star. Estar con los amigos y pillar aperitivos y esperar a que se apedorren y todo sea bastante más divertido y no tengamos que recurrir a aperitivos de bolsas del Mercadona. La pregunta es, ¿volvería? Casi seguro que sí. Me encanta el hecho de que ya de por sí valga más o menos como un restaurante, sino un poquito más. Pero bueno, hay que pagar por el ambiente. Pero el hecho de que el ambiente y la cocina sea tan bien medido hace que no me sienta culpable por tener ya 26 años y seguir con camisetas de The Legend of Zelda como vestimenta casi habitual. Es cierto que hay errores que ya comenté, que espero que se solucionen a ser los primeros días. Pero sin duda, es una visita recomendada si quieres cenar y si quieres saber que teniendo más de 20 y pico años y dinero que ya ganas por ti mismo, no significa que tengas que dejar de tener reflexiones. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Dislike si no os ha gustado. Y aún así, suscríbelos si no lo estáis hecho. Y nos vemos en los próximos vídeos. Y desde aquí, muchas gracias. GGWP y a seguir mejorando.